¿Cuáles son los literatos que han tenido una gran fama en el mundo de América Latina y sobre todo en Argentina, como fueron Adolfo Bioy Casares o Silvio Ocampo, que fue la mujer de Bioy Casares, como las hermanas Ocampos, Victoria Ocampo? Bueno, mujeres además dentro del mundo literario muy importantes en América Latina, pero sobre todo en la literatura argentina. Adolfo Bioy Casares fue escritor argentino, considerado uno de los autores más importantes de su país y de la literatura en español, es decir, en la literatura hispanohablante, siendo traducido a más de 16 idiomas. Bueno, tuvo el premio Cervantes en 1990. Una obra, La invención de Moret, que se publicó en 1940. Cierto, Bioy Casares estuvo casado con Silvio Ocampo, que fueron las hermanas Ocampos, además figuras literarias muy conocidas. Al igual que Bioy Casares, que fue una figura... Es verdad que a lo mejor en España no tanto, pero sí que en el mundo hispanohablante, muy destacado y sobre todo en Argentina, pero más en el territorio de Latinoamérica. Vitorio Ocampos fue escritora intelectual, ensayista, traductora, editora, filántropa y mecenas argentina. Publicó varias obras, La Laguna de los Nenúfares, Diez Tomos de Testimonios y Tagore en las Barrancas de San Isidro. Es decir, es una mujer además, sí, que dejó un legado en el mundo literario latinoamericano, es decir, de América Latina, muy importante. Sí, las hermanas Ocampos fueron, bueno, sobre todo Victoria y Silvia, las que dejaron una importancia en el mundo de la literatura del país. Silvia Ocampos fue escritora, cuentista, poeta argentina. Antes de consolidarse fue artista plástica, es decir, que bueno, antes de dedicarse o de consolidarse más en el mundo del arte de la literatura, fue artista plástica, es decir, que ya era una mujer que venía dentro del mundo del arte. Y una mujer, bueno, junto con su hermana Victoria y Silvia, bueno, pues que dejaron un legado en el mundo hispanohablante muy importante, al igual que Casares. Bueno, una de sus primeras obras fue El viaje olvidado, que se publicó en 1937. Y a partir de ahí, la última fue Las Repeticiones, un libro, bueno, pues que fue su último, que se publicó postumamente en el año 2006. Que, bueno, pues que han sido dos mujeres que han dejado un legado importantísimo en el mundo hispanohablante. Y el problema es que, claro, en Europa no son tan conocidas y en España tampoco. Y claro, el problema es que en España, al tener el mismo idioma, a lo mejor es hasta incluso, es muy importante también entender y, bueno, comprender la literatura de la gran mayoría de los literatos de América Latina. Pero también hay muchos de otras figuras que han dejado un legado. importante en América Latina, pero sobre todo dos mujeres, como otras muchas, que se buscaron la vida. Y, bueno, pues que gracias a ellas, sobre todo los años, bueno, principios del siglo XX, comenzaron a dejar un papel y un legado a las futuras generaciones. Es verdad que hoy en día sigue costando que haya literatas o artistas en general, mujeres. Y es verdad que hay muchas, pero ojalá en el futuro eso poco a poco se vaya estabilizando en ambos sexos. Y con ello finalizo. Comentar que tengo un grado de historia y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo de la literatura en América Latina, y sobre todo en Argentina, darle a like, suscribiros y comentar saludos. Adiós. Adiós.